Hola amigos, mis chiquitines, mis peruvian friends, nos encontramos en Lagunillas Caleta, aquí en Paracas, donde la hemos pasado de la red de Purimfunfly. Este es un hermoso paisaje que se encuentra en Perú, 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 es un país muy hermoso, muy bello, muy exótico, donde hay muchísimas cosas bellas que tú podrás conocer si tú vienes aquí a Paracas. Te muestro todo el paisaje que tú puedas observar, el mar, las montañas o el desierto que se ha erosionado con el tiempo y que se ha transformado en lo que tú puedes observar ahora. Que obviamente en el pasado todo era mar, todo era mar y cubría lo que es el desierto mismo, aquí en las Lagunillas, y que este es un mirador en el cual tú podrás observar este hermoso paisaje. Quiero que sigas a tu amigo Perúian Friend y sigas descubriendo lo más hermoso del Perú, aquí en Paracas. ¡Chao! ¡No! ¡No, no, no! ¡No!